La mítica revista Harper's Bazaar cumple su primer año en España. PR Noticias ha venido a darse una vuelta por su redacción. Producimos muchísimo, producimos el 80% de los contenidos porque primero hay mucho talento en España. Trabajamos con grandes fotógrafos, periodistas, ilustradores y creemos que para españolizar un título lo que tenemos es que darle personalidad y producir nosotros. Es importante el mundo de la moda en España y es importante el mercado español para marcas internacionales. Yo creo que en España tenemos grandes marcas, tenemos mucha industria, Mango, Toast, un montón de marcas de calzado estupendas, buenos diseñadores, pero también tenemos muchos ojos fuera que les está importando mucho el mercado español. Hay muchas revistas, pero nosotros somos diferentes. El ADN de Harper's Bazaar es absolutamente distinto. Nosotros creemos en el periodismo, el periodismo dentro de la moda, dentro de la belleza. No hay un equipo digital aparte y un equipo de redacción. Tenemos un director digital que nos está enseñando a manejar las redes sociales y la web, pero el mismo equipo estamos haciendo digital, Twitter, Facebook. La marca Harper's Bazaar es de sobra conocida en todo el mundo. Sin embargo, en España se ha tenido que trabajar duro para consolidarla. A espera de que llegue su primera OJD, las expectativas son buenas en cuanto a la acogida que ha tenido entre los lectores. Imprimimos 75.000 ejemplares y estamos muy orgullosos, además de ser la única revista que no regala nada. A nosotros nos parece que el kiosco está bastante revuelto con los regalos porque las fidelizaciones de las lectoras van saltando de un título a otro en función del regalo que reciben cada mes. Se puede dar la situación que en la mesa de decisiones del editor mande más la directora de marketing que la directora de la revista. Este mes estamos muy contentos, es nuestro primer aniversario y a algunos de los títulos más importantes del mercado le sacamos 20 páginas de publicidad, tenemos 20 páginas de publicidad más. Pero no hay más dinero en el mercado, eso significa que la publicidad se está reordenando, reorientando. La clave de cualquier revista internacional que tú quieras traer a España solo tiene un secreto, que es que el lector, la lectora en este caso, sienta que la revista es suya, no es una revista de fuera. Traer una marca internacional no te garantiza tener éxito en tu mercado. El valor que le damos a la imagen es, no sé, 1000%. Esta es una revista que vive de las imágenes, cuya aspiración es crear tendencia en España y en Europa. El periodismo para nosotros es fundamental. No somos solo una revista de vestidos, de maquillaje y de zapatos y bolsos. Somos una revista que tiene periodismo. Harper's Bazaar tiene más de 140 años de historia. En España lleva apenas un año, pero la revista ya ha conseguido crear su propia identidad en nuestro país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!